Te voy a dar los honores para que te tires tú Ok, ok Oye, lo chilo de este mapa Es que se ve ya todo el mapa completo No se mira tanta neblina y todo eso A la madre, tengo las manos tiesas, loco Agarra tu desarma, mira, es un M4 Yo voy a agarrarle aquí la que tiene editamiento Creo que es una car Se tiró, se tiró Le di piso a uno Perfecto Yo sí, yo tengo el token del tesoro Pues lánzate, güey A ver, ahí está Para hacer modo clásico, pues Hay que aprovechar y reaccionar todo el mapa, loco Voy a poner un monito aquí Ahí sí ves gente, me dices Porque yo vivo, estamos a 100 metros de distancia, loco Imagínate que la primera vez que caí en esta parte del mapa Yo le estaba haciendo ping a la otra escuadra Simplemente para que no me mataran Uy, aquí hay un tipo Ahí voy, ahí voy No tengo ni de corta Tengo una arma de plasma Y la car Con ahí también Mira, vengo atrás de un vato, güey Llámate a uno Sí, es que venía aquí corriendo Y yo venía atrás de él Creo que no traía armas Porque no veo su caja de muerte Ah, mira, ahí está uno, mira Está bien, está bien Qué malo me vi, eh No, no le di En qué momento llevas cuatro Que yo llevo dos, qué loco Ando reto Ah, se mató solo allí Así de llorones A ver, a ver Así como si fuera Un vato que sí sabe jugar, ¿no? Te la jugaste tú solo Oye, como que No, te digo que Se parece a este Como el evento del Sakura, ¿no? O se llama así Sakura Es que como que está inspirado en el Sakura Porque como Yo reconozco las florecitas y todo eso Se ve Me suena Pues desde aquí Aquí el ánimo de este, güey Este ya por ser más aguas Se ve bien perro Un momento acá A ver, voy a agarrar Ya va la gente haciendo TikTok aquí Ya lo veo bien Imagínate una boda aquí, güey Los TikToks Los TikToks y todos en taipa Mira, mira, o sea Como que llegando Subiendo acá Lo que Lo invitaba la boda aquí Ándale, ándale Simón Hay cuenta que Estaría chilo Hacer un minijuego, güey En esta madre, güey O sea Como un video normalito Todos aquí reunidos En pila De allá para acá Pero es que esto está muy bien A ver, me encanta A ver, estas cosas Que no sé cómo se llaman Pero estos arcos No me gustan, la verdad Son Bueno, yo lo Le entiendo como si fueran Arcos de templos Algo así No sé cómo se le podría decir Sí, no sé qué son de templos Pero no sé cómo se llaman Bueno, el punto es que quedó bien El punto es que Le quedó bien Y ya con eso Es que está chilo el mapa, güey A ver, el chipier Lo cambiaron también, ¿verdad? He visto que Que le quitaron algunas Algunas montañas O sea Ya no está la parte Que me gustaba caer siempre O sea, antes Caía siempre Era en ¿Cómo que se llama? ¿Cuál? Como que En la parte esta de O sea, murió el nombre ahora Pero Es un montón de muelles Mont... Mont... Ah, caray, ah, caray A ver, márcalo en el mapa Porque para ubicarme Estaba aquí Yo me acabo de marcar En el mapa Ah, en la villa En la villa de Hangar A mí me encantaba caer por ahí Pero ya me quedaron Ajá, sí De hecho lo cambiaron por Como que Si te diste cuenta que Clock Tower y Hangar Lo juntaron O sea, Hangar y Clock Tower Lo juntaron con Con esos dos, pues O sea, los unieron Aquí deje un astil al 3, güey Por si lo quieres Ahí adentro de la casa Lo que andamos tratando de hacer Es reaccionar al mapa Y nomás estamos en sentosa A ver, vamos para otro lado A ver No, no, que campe... Güey, es modo clásico ¿Quieres campear? ¿Asustado, Potter? Ni un poco... Oye, no sé si te vas dando cuenta Pero si te vas por aquí De este lado del mapa Siento que Ahí en Nene 15 Te parece al mapa de Central La zona de Central De Purgatorio Ah, sí, 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 sí Es como que bastante parecido O soy el único loco Aquí, no sé Mira, mira, mira Gente A ver, a ver Ah, perro Eso no lo había visto, güey Cálmate, cálmate Cálmate con los emotes A ver Ay, no Es que los de hecho Están chiquitos Y las ventanas Como que la enchicaron Un poquito más Yo recuerdo que Están muy grandes Y si están grandes Le pusieron otra ventana Además, mira Aquí sale No, es que no Ya no parece el free Ahora parece como de gama De celulares de gama alta Ya no somos pobres Sí De hecho parece Un abarrote Como que vas a comprar Una chuchería o algo Lo que he notado mucho De este Bermuda remasterizada Son los árboles Se mira un poquito Más detallado y sombreado No sé si te das cuenta Sí, sí, sí Pero Sí, sí, ya La mayoría son pinos De hecho La mayoría son pinos Hay una palma allá Pero están en pique Esas madres Sí, o sea La mayoría son pinos No sé si es que Le resultaron más fácil Los pinos O que la vean menos O eso Yo qué sé Sí Lo que me gusta Ajá Dime, dime, dime O sea La parte esta De los árboles Exacto Ajá La parte Agregaron pétalos O sacan pétalos Rosados Y tal vez por eso Allá hay un Más de lag Pero aquí Agregaron Entre estos árboles Porque supongo Que la vean menos No sé Ajá Sí Aquí caerá más gente Hasta ver Ni idea Yo pensé Que iban a quitar Que iban a quitar Pique Porque dijeron Que iban a quitar Pique Por una demolición O algo así Pero eso fue En la era Donde estaba El dragón Volando En los cielos ¿Dónde? 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 Sí, sí Y uno tiene Una franco Escuché disparo Creo que es La casa del medio La casa roja esa Seguro A ver, a ver Yo estoy aquí Haciendo Una locura Voy a tirar una granada No, la va a ir a la roja Eso me robó Ah, ya sí Están ahí Están ahí En la casa roja Wey, dijiste roja Va, yo no sé Por qué me fui para allá Uy, me disparan ¿Saben jugar? Tire granada No le di a nadie Voy por el otro lado No, no le di a nadie Si me vas a matar Enseguida Qué perro El man Uno tiene la pena Uy, buena, buena Otra, otra No manches, wey Uy, no, no Uy, te va a ganar yo Por ese lado ¿Dónde te va a ganar yo? Con la coperta Uy, buena Me mataron Me mataron Una vez Hasta en el cielo Uy, ahora se va a ganar Se va a ganar Y lo se vieron No, hombre Uy Prisa Muerto Ah, me puse nervioso No manches Mira lo dejé retocado Maté a los dos Con mina, wey ¿Cómo es posible eso? Me mame, wey Ah, wey Wey, jamás Te lo juro Jamás me había puesto nervioso En modo clásico Te lo juro Mira, te está burlando de ti Se revela Se fue a reír Ah, no te tuvo Y la morra Y también Ah, no, ese no era No sé ¿Será el team De la morra Que le hiciste El emote Yo digo que es por la skin, wey Porque te ves horrible No, es cierto No, es cierto A vima, vima Le pusieron calle Pues Como que esta vez El gobierno Quiso pavimentar, ¿no? Como que hicieron caso Por fin el gobierno Hace algo por nosotros Ya no tenemos calles De tierra Ahora tenemos calles De pavimento Ahora quiero que me paguen bien Me estoy dando cuenta Que haces directos Por Facebook No, no por YouTube Eh, aunque estoy pensando En hablar de esto Por YouTube Cuidado que cayó gente Ahí contigo en frente Sí, sí Lo estoy buscando Lo estoy buscando Contra acá Voy para allá Acasita de acá al lado Sí, sí, sí Ahí va Ahí va, ahí va Lo pillé Me va a acercar un poquito más Y le disparo Ok, ok Uy, que me quiere matar con Kla Uy, ahí va Ahí te va a llegar uno Muerto Ah, era uno Yo pensé que eran dos El otro lo maté yo Ah, ok, ok Dije yo, a caray Lo maté de bola Lo que he visto Es aquí enfrente La cascada esta ¿Hay una cascada? Pues, pues miré las imágenes Y parecía cascada No sé si Si se vea como la imagen Aunque siempre ya sabes Como es el Free Fire Expectativa versus realidad, ¿no? Siempre con los personajes Y como el bicho Sí, el bicho Y se mira todo pinche chupado, ¿no? Así como que no sirve Hay uno ahí, güey Se me olvidó decirte Simón Está retocado ese vato Le di un cabecero Y se cansó a meterle, güey Ah, se me va a esconder Ahora, salme Salme, salme, salme Ahí está, ahí lo maté No Ah, me quiere robar la kill Creo que era bochito Creo que nomás estaba Estaba looteando Porque hay dos cajas de muerte Es que cascada no es O sea, es algo tan normal Se ve bien Ya tienes parte donde cubrirte Aquí no te cubrías nada más Que la pura tirolesa En una piedra A ver, ¿qué más se han cambiado? Ya tiran Bueno, la cascada ya sabíamos Que iba a cambiarse, ¿no? Bueno, yo Ah, mira Qué casualidad Yo tengo este mojote Es que no te había entendido Eh, no me lo dio Pasas promesas Hola, mira Mira esto, mira esto Eh, güey, güey, güey Estoy haciendo mojote No, no me dio nada Qué codos A ver, voy para allá Es que cuando más Me dejaste una cascada Sería un chiquitito No manches Güey, qué zarra, güey Qué zarra Eh, güey En las imágenes Se miraba casi El agua Full Aquí se ve bien meco, güey Eh, güey, qué falsas promesas Pinche gané una mierda Eh, güey, qué falsas promesas Pinche gané una mierda Eh, no, nos van a buggear, güey Nos van a banear No hagas eso Reportado, la vera Funado Ajá Ay, no mames No sé Pinche Se traspasan, güey Pero fíjate que cuando tú saltas Ah, sí, pues se mira Es que cuando tú saltas de enfrente Para este lado No se ve Si tú saltas Si me ves tú por atrás Se ve que trasvienta Pero si me vuelvo a saltar para acá No se nota, pues Sí, güey Y luego al rato Cuenta suspendida temporalmente, ¿no? No, viejo Tiene por sí, güey La cuenta La acabo de iniciar Hace ratito ya Ah, esto sí La regaron Aquí puedes caer Pero Pero, güey Está muy bajito O sea ¿Dónde, dónde, dónde? Oh, ya la vi, ya la vi Sí, sí, sí Sí lo mire Sí, sí lo mire Sí, sí lo mire A ver Tengo un parís de llego Y tengo un parís de llego Y tengo un parís de llego O como no se da nada Lanzó el pan Y va a la cabeza Yo gasté todas mis Ay, me hice daño Yo tiré todas mis granadas, güey Yoquis, yoquis A ver Por la suerte Factor sigue igual Eso es lo que no cambiaron Factor Ay, what the fuck Eh, güey Aquí ya no te vas a poder pasar para allá ¿Cómo está el rollo? Ah, como que le tienes que atinar ¿Qué hiciste? ¿Cómo? A ver, nomás Salta, güey En la llanta Te vas de paso Creo que le tienes ¡Hala! ¡Hala! Le atinaste a la llanta, ¿verdad? Al de allá A ver, creo que le tienes que atinar tú a la llanta A ver Ey, pero el tuante era un... Un granero Ey, pero... ¿Cómo llegaste? Yo no puedo Como que se mira más verde Pero dejaron algunas cositas Mira, aquí le pusieron plantitas Dejaron... Dejaron la tirolesa Cambiaron la... La gasolinera Ya no están los... Esa madre de gasolina Nomás está la pinche casita nomás Creo que toda la gente... Creo que toda la gente está en pic Porque aquí cajas de muerte Ahí está... Está en la casa, güey En 210 SW Buena, buena, buena ¡No maté, señor! Tengo gente acá ¡Ah, pero sí, tengo una otra! ¡Esperame, esperame, esperame, esperame! ¡Ay, viejo! ¡Dale, dale, desde ahí! ¡Todo tocado! ¡Son dos! ¡Ah, lo tumbaste! ¡Buena, buena, buena! ¡Pero no, 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 no veo! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Aca, ponela, ponela! ¡Pone la pared, ahí tengo la pared! ¿No tienes pared, va? Tengo dos paredes nomás Ven a rushar, ven a rushar Es que tengo una tongs O sea, está mal No tengo ni skin de tongs Y me voy a morir ¡Agarra un tirolesa! ¡Se tiró, se tiró! ¡Aprovecho el bug! ¡Atleta! ¿Me quiere rematar? ¡Hijo de perra! ¡Me remató a mí! Ese vato está retocado, güey No tiene... Pero tiene un M10 verde ¡Te cuido! ¿Eso es oso? Estudia, estudia, estudia ¡Uy, cabecero, güey! ¡Ya, ya! Yo digo que le tienes una granada No tienes Ah, ya, ya me pido Ahí, no, puro mi... Ah, ¿sí tienes? ¿Sí tienes? Ahí está, ya, ya Ya ha muerto, ya ¿Quién es ese? ¡Ahí! ¡Eh! ¿No se murió? ¡Ah! ¿Viste? No, güey, qué llorón, güey Puso la habilidad del CR7 ¡Del bicho! Ahí, mira, hay una a tu derecha ahí, enfrente Ah, ahí se lo viste Es que las térmicas están muy raras ahorita Se te buguea, ¿no? Sí, pero tiene la habilidad del CR7 Oye, hace mucho que queríamos grabar y hasta que se entró ¡Uh, qué buen cabecero! A ver, nos curamos Porque teníamos Sony al programa, ¿no? Ok, ok Así que hay que aprovecharlo Queda él nomás, ¿eh? Queda él nomás y la ganas Sí, sí, mona Por favor, no me disparo No tenemos paredes No, pues ya, 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 ya le hiciste Que se gaste todas las paredes que traía el vato No me disparo, bro Ajá Robert, salga Salga Que te dé un franco buenísimo ahí Uy, uy, uy ¿Qué? Güey, venía, venía de enfrente y no le diste cabeza No, no, no No tiene paredes, no tiene paredes, no tiene paredes No, ¿por qué no se ajusta a esta cosa, güey? Uy, no Ya te pelaste Ay, no, que tiene, que tiene el bicho Que tiene el perro bicho, no Uy, qué bugaza de daño, ¿eh? Qué bugazo Sí, sí, sí ¿Viene, viene? No Ahí está, ahí, 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 ahí ¿Tú nos pusimos a esta manigra de hasta distancia? No, güey, no se senta Güey, ¿tienes ventaja tú, güey? Es que no sé Es que es que No, 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 no Uy, estoy a buena Güey, güey, estabas a punto No, güey Eso Sí Yo para, yo para alzar, mira, güey Primero disparo y después la, le, de, le ¿Cómo se dice? Se la alza, güey Para que pueda apuntarle al mono, pues Porque, uta A veces siempre se batalla también igual Pues de perro ya ganamos una partida, eh Pues, en, en, clásica En, en el video no se va a ver, no se va a ver No se va a ver, ahí no sale, ahí no sale No se va a ver, 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 no se va a ver